Ay, mulachita, ¿en qué te metiste, mija? Hablando con mi vecina, estuvo en el exterior Me ha contado que su sobrina, apenas había llego Yo tres veces ya he ido y vuelto, la creída me miró Y esta situación que me tiene en pena, que ya no sé qué hacer Y aquí no hay más que hacer Y perdí la discreción, ya un poco desesperado Me dio por preguntar que cómo era la jugada Ay, muchachos, no me juzguen, que yo estoy necesita Acompáñeme, vecina, que esta vuelta no es muy fina Y si usted quiere, yo le encamino, pero pisando Y andando, que la vida va rodando Mula, mulata, piensa en salir de esta ciudad Esa mulata escoge el camino equivocado Y aún sabiendo que está dado Diga más que mirarte, llame tú Mula, mulata, piensa en salir de esta ciudad Esa mulata escoge el camino equivocado Y aún sabiendo que está dado Diga más que mirarte, llame tú Y... can you see it possible, Please? i i i i i Música Y al camino al aeropuerto con los papeles armados un mareo le cogía La pastilla reventa un masticado no se podía pero mira algo ha pasado Te has equivocado del pulpo ha llevado una mulatica plan fallado La mulata piensa en salir de esta ciudad Esa mulata es coger que ha ido equivocado Y aun sabiendo que es ala La mulata piensa en salir de esta ciudad Esa mulata es coger que ha ido por el camino equivocado Y aun sabiendo que es ala No diga nada, no diga nada que ya me fui La mulata es coger que ha ido por el camino equivocado Y aun sabiendo que es ala ¡Au!